¿Sentís? Sí, hay como un... Un tufillo medio encierro. Arte. De una. ¿Está muerto? No, no, no está muerto. Se desmayó, maestro. ¿Vos no querés invertir plata? Ey, 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 no, no, no. Pará, pará. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Tranquilo, te... Pará. ¿Producción musical? Sí. Me imagino que ya hablaste con Indivo. Las estrellas necesitan colapsar para aumentar su densidad. Vos sos basura interplanetaria. Yo soy una supernova. ¿Te podés creer que este sorete no entiende que necesito 15 mil pesos y que mi marido me dejó? ¿No tocaste los fines de semana? No, por ahí cuando pinta. Tenemos la electricidad, cable, internet, que esa película que te baja. No la ruines, ¿sí? Mirá que la gente está prendida a fuego. Vos sos un cohete, ¿entendés? ¿Estás esperando eyectarse hacia la... hacia la estratosfera, hacia la luna, hacia el estrellato? Ahí pongo un secreto. A mí, me lo contó el pájaro. ¡Chicas, chicas, por favor! ¿Te gusta Charly? ¿Está todo bien? Vos salí, a lo mejor. ¿Sí? ¿Entonces lo viralicé en todas mis redes sociales? Tranquilízate, solita que te ponés parla. No, te hice todas las ventas durante toda la semana y no lo tengo acá. No hace excusa, no se televisa, Willy, ¿está claro? Seduce a unas chicas, vos te vas con las chicas más o menos, te va bien. Sí. Sí, te ves, te enojo. Eso no hay que hacer vidente para darte cuenta. Tararía, tararía el hit. Tomás Gongalucci. Escuchame y escuchame, amigo. Si no se despierta, está muerto. ¡No, no está muerto!